Expareja presidencial despide a su hijo, Saíd Lobo, devastados y desconcertados. Me han quitado parte de mi vida, expresa la ex primera dama, Roselena Bonilla, en honras, fúnebres de su hijo. Casi de manera simultánea sepultan en el paraíso los restos de Norland Rivera y Salomón Vásquez, ambos víctimas de masacre ocurrida este jueves en la capital. Tres hombres y una mujer, los primeros capturados por el asesinato múltiple de cuatro jóvenes. Allanan el negocio del gobernador político de Francisco Morazán, Mario Sorto. La clase política hondureña fue sorprendida este día con una nueva lista Engel, que incluye a 15 personas, dos de ellos diputados y un asesor presidencial. Rasel Tomei y Edgardo Cazaña, vicepresidentes del Congreso Nacional, reaccionan molestos por su inclusión en la lista Engel y aseguran que se trata de un ataque directo y persecución política. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Solicita tu préstamo Atlántida con las tasas más bajas. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este viernes 15 de julio. La noticia del día es presentada por Claro. Conoce la nueva televisión en todos tus dispositivos con Claro TV. 50 megas por solo 45 dólares. Me han quitado una parte de mi vida. Fue la dolorosa exclamación de la ex primera dama de la nación, Rosalena Bonilla de Lobo, durante los actos fúnebres de su hijo asesinado, junto a otros tres jóvenes, la madrugada del jueves al salir de una disco en el Boulevard Morazán de la capital. En el rostro y el andar del expresidente Porfirio Lobo Sosa y de su esposa Rosa Elena Bonilla, se notaba la aflicción al acompañar el féretro de su hijo Saído Mar hacia el Campo Santo de la aldea El Chimbo, distrito central, donde fue sepultado esta tarde. No agradecer a todos los amigos y a mí que nos han acompañado. Ya sabemos que los amigos de la prensa son compañeros permanentes, pendientes de todo lo que pasa y no importa la hora, yo los felicito. Y les agradezco también. siempre han sido el debido respeto que todos ustedes tienen. La ex primera dama Rosa Elena no dio declaraciones a la prensa, pero su voz se quebró mientras agradecía a parientes, amigos, vecinos y políticos que los acompañaron a despedir a su hijo Saído Mar. Y no hay dolor más grande que perder un hijo. Y la fuerza más grande que uno puede darle a alguien es que se pueda refugiar en Dios, porque es duro y es difícil lo que está viviendo la ex primera dama doña Rosa y el expresidente Lobo, pero también es de resaltar y rescatar la visita del expresidente Manuel Zelaya, de la presidenta Xiomara, porque eso es un acto de dignidad, de humildad. Las honras fúnebres para Saído Mar, Lobo Bonilla, iniciaron con la misa de cuerpo presente en la iglesia Medalla Milagrosa de Tegucigalpa, desde donde fue trasladado al lugar del sepelio. Lo que nosotros estamos pidiendo es que se aclaren estos hechos, que se llegue al fondo de por qué están pasando, porque no se puede seguir permitiendo que perdamos este país ante tanta criminalidad que está pasando. La pareja se separó antes de salir del cementerio. El primero en salir fue el expresidente Lobo Sosa. Después, su esposa, en razón de que ella tenía permiso del Instituto Nacional Penitenciario únicamente para despedir a su hijo, Saído Mar. La noticia del día fue presentada por Claro. Conoce la nueva televisión en todos tus dispositivos con Claro TV, 50 megas por solo 45 dólares. Tal como lo dijo Vicente Turcios, en un cementerio familiar de la comunidad del Chimbo, jurisdicción de Santa Lucía, fue supultado hoy Saíd Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo y la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo. Por otra parte, en la comunidad de Araulí, departamento del Paraíso, fueron sepultados esta tarde los restos de Norland Enrique Rivera, el conductor del vehículo en el que se transportaba Saíd Lobo. Rivera era padre de tres niñas de 18 años y una de tan solo ocho meses. Al nutrido y colorido sepelio del trabajador de la familia Lobo Bonilla, asistieron familiares, amigos y vecinos, quienes le describieron como una persona amigable, buen hijo, padre y esposo, y sobre todo, responsable con su familia. Los habitantes del municipio de Yuscarán también concurrieron de forma masiva al sepelio de Salomón Vázquez, ingeniero agrónomo de 27 años, quien fuera seleccionado en la disciplina de voleibol, y otra de las víctimas de la masacre. Al igual que en el resto de sepelio, familiares, amigos y vecinos de la comunidad expresaron su sentimiento de tristeza por la irreparable pérdida de este joven profesional y emprendedor. Mientras tanto, los restos del joven Luis Zelaya serán sepultados, serán sepultados este sábado, informaron sus familiares. No podemos darnos ese lujo de estar nosotros indiferentes ante la situación y como sociedad debemos de reclamar. Yo aprovecho esto para hacerle un llamado a todas las autoridades al gobierno que nos den respuesta de estas situaciones, que estos crímenes no se queden impunes, porque es doloroso la forma como los asesinaron con tanta violencia, como que fueran enemigos, pero enemigos acérrimos. Vázquez Velázquez se agregó que los restos de sus sobrinos serán velados esta noche y el sepelio será el sábado a las 10 de la mañana en el cementerio comunal de Laguna Seca, jurisdicción de San Francisco de Becerra, Olancho. En una clínica médica propiedad de la Mara Salvatrucha, MS-13 habría fallecido un miembro del grupo de la estructura criminal que participó en el atentado criminal perpetrado contra cuatro jóvenes, entre estos un hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa. El individuo cuyo nombre no se revela aún habría muerto poco después de haber sido ingresado por sus compinches en el centro asistencial a consecuencia de la gravedad de las tres heridas de bala que recibió mientras huía en veloz carrera de la escena del crimen. Según el video, el sujeto tenía responsabilidad de cubrir desde la retaguardia la retirada de sus compinches después de haber acribillado a los cuatro jóvenes. Uno de ellos regresó para auxiliar al herido y llevarlo hasta uno de los vehículos que el grupo criminal utilizó para la operación en la que utilizaron ropas de uso policial. Los equipos de investigación asignados a este caso siguen de cerca todo movimiento sospechoso para detectar el cuerpo del sujeto fallecido que sus compinches tendrían escondido para evitar que sea identificado. Veinticuatro horas después de la masacre registrada en el estacionamiento de la Torre Morazán, la Policía Nacional realizó varios allanamientos en la ciudad. En uno de ellos se identificó el vehículo en que se transportaron los autores materiales del múltiple crimen. Además, se capturaron a cuatro personas, entre ellas una mujer vinculada con la Mara MS-13. Las capturas se realizaron en la colonia Miraflores Sur de Tegucigalpa. La Policía Nacional lleva buen paso en la investigación del atentado criminal perpetrado por miembros de una estructura criminal contra cuatro jóvenes que se retiraban de un edificio comercial en Tegucigalpa. Hay cuatro detenidos, incluida una mujer que trabaja para la Mara Salvatrucha MS-13. Pues fíjate que veo que están trabajando, veo que ya detuvieron a dos y tienen más ahí indicios, creo que ya ha habido más trabajo. Hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar. El expresidente Lobo Sosa habla de dos capturas que horas después subieron a cuatro por acciones de los equipos de investigación criminal asignados al caso. Los investigadores han dado con dos vehículos que habrían sido utilizados en el atentado, mismos que están siendo sometidos a pericias. Un número siempre va a ser demasiado, no soy el experto en la materia, al final de cuentas viene empezando un nuevo gobierno, casi llegamos a los seis meses, se han dado una serie de asesinatos masivos en todo el país y con ellos me solidarizo definitivamente que tienen que emprender acciones muy pero muy fuertes. Algunos creen que esto solo es el comienzo, Dios permita que no lo sea así, es lo menos que queremos los hondureños. La Secretaría de Seguridad a través de la Policía Nacional trabaja en silencio pero apura sus acciones y los logros son sustanciales desde pocas horas después del hecho que ha conmocionado a la sociedad hondureña. Y merece que su hijo no quede impune en su muerte ni de las otras personas que lo acompañaban, todos ellos deben aclararse y encontrar a los hechores materiales y a los hechores intelectuales porque es evidente que ese no es un hecho cualquiera es un hecho de que los están esperando que hay quien les informa que van saliendo etc. Autoridades policiales consultadas por Telenoticias Estelar dijeron que no harán declaraciones públicas hasta resolver este caso luego de analizar evidencias levantadas en la escena del crimen. En otra temática el vicealcalde de Pimienta Cortés fue víctima de un atentado hoy en horas de la mañana cuando se dirigía hacia la municipalidad Alejandro Mármol recibió dos balazos y según hipótesis de la Policía Nacional se trataría de un conflicto familiar. Como todos los días en este auto se conducía Alejandro Mármol de 37 años hacia la municipalidad de Pimienta Cortés para cumplir con sus labores como vicealcalde cuando unos 15 minutos antes de las 7 de la mañana un sujeto a bordo de una motocicleta le disparó sin mediar palabras infiriéndole dos tiros en el tórax. Y ahora a la primera hora de la mañana recibe este impacto dos tiros saliendo de su casa casualmente 15 para las 7 de la mañana lo trasladamos de inmediato a Vía Nueva por ser lo más próximo muy bien atendido muy solidario a la clínica. El alcalde de dicho municipio rechaza totalmente que el ataque esté vinculado con las funciones políticas que desarrolla Alejandro dentro de la comuna. No creo porque la verdad es que nosotros somos un municipio que de hace 21 años la gente me elige contundente no es que ganamos apretaditos no tengo posición en corporación corporación los compañeros de otro partido se han insertado felizmente todos mis actos que hacemos son aprobados por unanimidad nadie está en contra porque documentamos y nos manejamos en el portal de transparencia con una nota de 100% así que alejo toda cuestión política. Por su parte la policía informó que ya se tiene identificado al presunto atacante y de acuerdo a la información recabada podría tratarse de un pleito familiar. Hasta los momentos la DPI a través de la Policía Nacional tenemos ya una hipótesis segura tenemos identificado lo que es el hechor hasta los momentos se maneja que es por un problema familiar. El vicealcalde permanece estable y en recuperación luego de una intervención quirúrgica en una clínica privada de Villanueva Cortés y está resguardado por elementos de la policía militar mientras que el edil del municipio de Pimienta pidió al gobierno central una estrategia clara para combatir la galopante ola de violencia que se apodera cada día de Honduras. Cintia López Telenoticias En el sector de Cuero y Salado de la Ceiba Atlántida efectivos del primer batallón de infantería de Marina aseguraron dos embarcaciones de pequeño calado con reporte de robo varadas en la playa se trata de dos lanchas de tipo tiburoneras con motor Yamaha uno de 200 HP y otra con motor de 40 HP las dos embarcaciones fueron trasladadas a las instalaciones del primer batallón de infantería de Marina para indagar si fueron utilizadas en operaciones ilícitas asimismo contactar a sus propietarios Más adelante aquí en el noticiero líder Estados Unidos amplía la lista Engel en la que registra 15 nuevos hondureños entre ellos dos vicepresidentes del Congreso Nacional y un asesor presidencial Pero antes las nuevas imágenes del telescopio espacial James Webb no dejan de sorprender a los astrónomos porque muestra a un universo jamás visto comercial quiero preguntarle a Renato si usted ya ingresó sus datos en www.premiamostupasión.com Te voy a ser sincero a ver yo no todavía no pero centenares de amigos y conocidos lo han hecho y es que Renato mire hoy la buena noticia es que se va a realizar el primer sorteo y justo Fermán Jorge Fermán nos va a conocer nos da a conocer los primeros ganadores de Premiamos Tu Pasión Buenas noches compañeros de TN5 que gusto saludarlos en este viernes estamos listos para el primer sorteo de Premiamos Tu Pasión usted que se registró en www.premiamostupasión.com hoy podrá saber si es uno de los ganadores de los primeros dos teléfonos una laptop y un smart tv así que vamos de inmediato con la tómbola electrónica le pediré a mis compañeros de producción para ir con el primer sorteo que será de el primer teléfono veamos y aquí tenemos al primer ganador el número 95 3008 los dos restantes por seguridad no los revelamos pero si el nombre Leivin y Bet Rodríguez hasta Puerto Cortés se va el primer teléfono así que felicidades felicidades vamos de inmediato con la segunda el segundo teléfono en este caso pues nuevamente con la tómbola electrónica segundo número ganador 9674 Ricardo Fuentes a Puerto Cortés también se va el segundo teléfono esta noche y de inmediato vamos por la primera laptop veamos 8791-42 y el ganador el nombre Nemuel Alexander Núñez la laptop se queda acá en Francisco Morazán ganador de la primera laptop que tenemos en Premiamos tu Pasión y vamos rápidamente con el Smart TV para donde se va quien será el ganador lo vemos 99-08-92 el número ganador que pertenece a Jorge Alberto Castillo Jorge Alberto Castillo de Francisco Morazán se ha ganado el Smart TV de los dos que tenemos en Premiamos tu Pasión así que allí están los ganadores de este primer sorteo muchas felicidades a todos los ganadores pero les invito a que sigan participando todavía tienen tiempo de registrarse en www.premiamostupasión.com la oportunidad la tienen hasta este sábado ¿por qué? porque el domingo en 5 Deportivo usted puede ser parte de los ganadores en el sorteo que tenemos de las dos motocicletas que tenemos por acá dos teléfonos más una laptop y un Smart TV así que ánimos siga registrándose a www.premiamostupasión.com compañeros de TN5 vuelvo con ustedes El precio del dólar y el euro es presentado por Pat Credomatic porque te levantas antes que nadie para impulsar tu empresa te acompañamos con pasión brindándote las mejores condiciones El precio del dólar y el euro fue presentado por Pat Credomatic El precio de los combustibles fue presentado por Photon Invesa camiones más equipados con la calidad y tecnología que usted quiere al precio que usted puede Durante varias horas esta tarde noche un fuerte contingente policial de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales realizaron una inspección al vehículo propiedad del diputado electo del Parlamento Centroamericano Mario Sorto en Colonia Alameda de Tegucigalpa Sorto aclaró que todo se trató de un malentendido No fui detenido aclaro eso fui requerido para hacer un proceso de investigación no tienen ninguna denuncia no tienen ningún aspecto de incriminalidad algún delito como cualquier ciudadano no me investida en mi investidura de diputado del Parlamento sino con inmunidad que tenemos derecho prestamos la colaboración requerida si lamento que vengan inspecciones oculares levantar todo esto cuando mi permiso de exportación de armas ellos lo tienen cuando tienen el registro del vehículo y no tienen ningún problema en estar colaborando aunque se especulaba que buscaban un arma de fuego de grueso calibre las autoridades policiales en ningún momento informaron de que se trataba de que se trataba o a que hecho estaba ligada la operación Estados Unidos divulga un nuevo listado de actores corruptos y antidemocráticos que incluye a 15 hondureños entre ellos dos altos funcionarios del Congreso Nacional y uno del Poder Ejecutivo dos vicepresidentes del Congreso Nacional Russell Tomei y Edgardo Cazaña además del asesor presidencial de Xiomara Castro Enrique Flores Lanza son los nombres más sonados en la lista Angel elaborada por el Departamento de Estado de Estados Unidos que en este 2022 incluye a 15 hondureños señalados por corrupción y socavamiento de instituciones democráticas de acuerdo al informe Tomei incurrió en una significativa corrupción al utilizar su cargo como presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones que ejerció durante la administración del exmandatario Manuel Zelaya Rosales entre 2006 y 2009 para malversar aproximadamente 327 mil dólares es decir más de 7 millones de lempiras de fondos públicos mientras Cazaña se vio enfrascado en un acto ilícito al reestructurar indebidamente el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio Imprema entidad de la cual era directivo para destinar más de 5 millones de dólares es decir al menos 100 millones de lempiras en beneficios aliados políticos y constituyentes con el fin de asegurar los votos y mantener el poder político señala de igual manera Enrique Flores Lanza ex ministro de la presidencia entre 2006 y 2009 y actual asesor presidencial fue involucrado en una corrupción significativa al recibir 2 millones de dólares o 40 millones de lempiras en dinero público del Banco Central y redistribuirlo indebidamente en aliados políticos también del periodo de Zelaya Rosales aparece Roberto David Castillo ex miembro del comité ejecutivo del ENE en el estado figuran varios ex funcionarios de la administración de Porfirio Lobos entre 2010 a 2014 como Juan Carlos el Tigre Bonilla ex director de la policía nacional que fue extraditado a Estados Unidos por narcotráfico Carlos Josué Montes ex subsecretario del trabajo y Javier Rodolfo Pastore ex viceministro de salud Harvey Serrera Carballo ex gerente general de casa presidencial Elmer Giovanni Ordóñez ex supervisor de controles internos de Vanadeza también Claudia y Emilia Noriega ex coordinadora de proyectos de la tarjeta Catracha David Eduardo Ortiz ex gerente de finanzas de Vanadeza Carol Vanesa Alvarado ex gerente de finanzas de casa presidencial Juan Ramón Maradiaga ex gerente general de Vanadeza Carlos Josué Romero ex coordinador de proyectos de 110 mil y Gonzalo Molina Solórzano ex jefe de abastecimiento de Vanadeza Los congresistas de libre registrados en la nueva lista Engel se consuelan al asegurar que Washington los puede señalar de corruptos pero no el pueblo hondureño consideran además que se trata de una persecución política Los dos miembros de la junta directiva del Congreso Nacional señalados en la lista Engel por actos de corrupción se defendieron al indicar que su inclusión en ese listado de 15 funcionarios y ex funcionarios se trata de un ataque y persecución política en el caso del vicepresidente legislativo Russell Tomé asegura que es un ataque en su contra porque es la voz del pueblo Esto que hoy ustedes están viendo se llama un ataque retórico mediático con el propósito de atacar a este servidor del pueblo que es la voz de los que vamos por la refundación Tomé es involucrado en la Engel por malversar 327 mil dólares cuando fungió como comisionado presidente de Conatel el congresista explicó que la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad Maxi investigó su caso y no hubo ningún requerimiento en su contra usted cree que si hubiera fundamento si existiera alguna mínima probatoria la más se hubiera presentado requerimiento y usted cree que aquí hubieran engavetado el mío o el amparo como aquel que ni lo han mencionado ustedes que con un amparo detuvo todo aquí hubo uno que estuvieron con un amparo pero claro eso no se dice porque somos la voz de un pueblo por su parte el también vicepresidente del congreso Edgardo Cazaña calificó su inclusión en la lista como una persecución política se nos ha venido persiguiendo criminalmente por parte del golpismo que desde 2009 tiene secuestrada la justicia y el estado en este país y es triste porque quienes hoy han fraguado este acto grosero reitero de agresión contra luchadores sociales han llevado afuera de nuestras fronteras esta persecución bajo la cual nos han mantenido a Cazaña se le acusa en la lista Engel de reestructurar inadecuadamente el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio imprema para destinar más de 5 millones de dólares en beneficio de sus aliados políticos con el fin de asegurar los votos y mantener el poder político yo no he modificado el imprema y luego dice que repartí y que corrompí dineros 5 millones de dólares para aliados políticos activistas es que acaso 20 mil jubilados son aliados políticos por Dios santo es que acaso 20 mil profesores que entregaron su vida a formar a los hondureños se les puede catalogar de aliados políticos son personas que están jubiladas y que clamaban porque se les aumentaran 300 miserables lempiras en ese año 2010 ambos señalados afirmaron que esas acusaciones en su contra lo fortalece para continuar con la lucha a favor del pueblo la lista engel envía dos mensajes al actual gobierno a criterio del jefe de la bancada del partido nacional tomás zambrano uno por la directiva ilegal del congreso nacional y el otro por el decreto de amnistía política considerado como un pacto de impunidad este es un mensaje claro de Estados Unidos al gobierno y en dos líneas primero en dos líneas una sobre la directiva ilegal de facto inconstitucional que tomó el poder por la fuerza sin los votos sin los procedimientos y a fuerza porque no es casualidad que aparecieran dos vicepresidentes de facto en esta lista y el segundo mensaje que le envían es por el mayor pacto de impunidad aprobado por esta directiva ilegal por este gobierno para todos los funcionarios que tenían causas de corrupción 2006-2009 le dieron cartas de libertad el congresista aseguró que más nombres del partido oficialista continuarán saliendo en la lista Engel la lista Engel tiene un mensaje político que denota la inconformidad de Estados Unidos con varias decisiones tomadas por el gobierno de Xiomara Castro entre ellas la aprobación de la amnistía política con la cual se beneficiaron a exfuncionarios y además pretenden ampararse funcionarios actuales todos señalados por actos de corrupción de acuerdo a este analista internacional posiblemente es una sugerencia quizás de enmendar ese decreto o de toda forma de no seguir apoyando ciertas iniciativas que benefician no solamente a personas que efectivamente han sido perseguidas políticamente sino que también han sido involucradas en actos de corrupción el director de ASJ recomienda al ejecutivo y legislativo tomar con seriedad el mensaje que envía Estados Unidos al incorporar a dos vicepresidentes del Congreso Nacional y un asesor presidencial en la lista Engel entre ellos los impulsores y beneficiarios de la amnistía pues si realmente se quiere una Sisi hay que ser congruentes con la consigna anticorrupción necesitamos ser congruentes con el discurso este gobierno ha pedido el apoyo de la comunidad internacional para luchar contra la corrupción y ha pedido incluso la instalación de una comisión internacional contra la corrupción comisión que va a ser financiada casi completamente por Estados Unidos en el gobierno una de las voces más críticas de la corrupción expresa que tiene mucho valor lo que dice Estados Unidos puesto que cuando asumen una postura es porque tienen pruebas no obstante considera que los casos de los implicados deben ser investigados por la nueva fiscalía y corte suprema no sé los remoles que pasaron los que están en este momento mencionados en la lista Engels con motivo de ser partido de oposición y el golpe de estado y todo eso pero yo lo que sí exijo es que se pida de parte del nuevo ministerio público de Honduras y de la nueva corte siempre y cuando sean independientes los antecedentes que tenga Estados Unidos respecto de ellos porque esta lista Engels pasa el tiempo y no se sabe el presidente del congreso Luis Redondo decía hace un año atrás que todos los señalados en la lista Engels deben quedar fuera del próximo proceso electoral el no hacerlo es seguir permitiendo que los criminales tengan poder en Honduras y ser cómplices de esto por lo cual este analista le increpa que pase del discurso a la acción si el señor Redondo no quita de la junta directiva a Russell ya entonces él es cómplice de los corruptos la corrupción no tiene color político ni ideología insisten los analistas quienes agregan que las acciones que tomen los implicados y el gobierno al final pasarán por un tema de ética este día al trascender la nueva ampliación de la lista Engels con la designación de 15 nuevos hondureños entre ellos dos vicepresidentes que le acompañan en la directiva del congreso y un asesor presidencial el titular del poder legislativo Luis Redondo se ha convertido en víctima de sus propias expresiones pues en las redes sociales y chat se han distribuido los mensajes que este posteaba cuando era diputado en el pasado parlamento cada vez que se difundía la lista Engel en sus posteos en twitter y otras redes sociales Luis Redondo exhortaba en junio de 2021 a los entes electorales como el consejo nacional electoral la uferco y el ministerio público a actuar en contra de los señalados en la lista Engel en ese entonces Redondo decía todos los señalados en la lista Engel deben quedar fuera del próximo proceso electoral el no hacerlo es seguir permitiendo que los criminales tengan poder en Honduras y ser cómplices de estos en este sentido el diputado de libre y líder de la disidencia de ese partido Jorge Calix le recuerda colocando en su twitter una publicación de Redondo el 9 de julio de 2021 donde propugnaba por un juicio político para los enlistados en la nómina Engel en esa oportunidad Luis Redondo aseguraba que se debía hacer un juicio político contra diputados criminales señalados en la lista Engel y aquí en Honduras al grado que llegó a colocar una encuesta en sus redes donde consultaba si debía hacer una solicitud de juicio político por actuaciones contrarias a la constitución de la república contra los diputados Gustavo Alberto Pérez de Lempira José Celín Discua del Paraíso Rodolfo Irías Navas de Atlántida Gladys Aurora López de La Paz Miguel Edgardo Martínez de Comayagua todos ellos diputados nacionalistas designados por corrupción en la lista Engel el año pasado hoy los opositores de Redondo le recuerdan sus acciones el designado presidencial Salvador Nasralla salió al paso de la difusión de la lista este viernes y dijo que esta debía ser más grande y destacó que ningún miembro del partido Salvador de Honduras haya sido incluido en ella Narrala sostuvo que la gente se da cuenta que han aparecido varias listas Engel y en ninguna están miembros del partido Salvador de Honduras ni con la clase política con la cual se han rodeado destacando que ellos revelan que no son un partido político tradicional tras reiterar que quienes aparecen ahí designados los Estados Unidos deben estar completamente seguros que son culpables ellos están completamente seguros de eso antes de hacer la lista es igual a lo que pasó con los extraditados no es que creen sino que tienen las pruebas acotó tras exhortar a los operadores de justicia a tomar acciones al respecto pues no han hecho nada con algunos de los que han sido señalados antes reflejando así una total indiferencia el fiscal de la Uferco Luis Javier Santos reprodujo en sus cuentas de redes sociales la nueva lista Engel difundida esta mañana por el periodista estadounidense Jeff Ernst minutos antes o minutos después de colocar su tweet tuvo la reacción de los diputados nacionalistas en especial la legisladora María Antonieta Mejía que le escribió y será que veremos en acción a la Uferco con los que incluyeron en la lista o sólo aplicará la justicia selectiva llamado enérgico para que se investigue el pueblo observa hoy vamos a ver de qué lado más calaiguana postió la parlamentaria en declaraciones de prensa Gabriela Castellanos del CNA dijo que son personas que están frente al Congreso Nacional decidiendo los rumbos de la democracia y eso nos preocupa de sobremanera en manos de ellos está la institucionalidad la democracia y el Estado de Derecho en ese sentido Castellanos refirió que hay personas que están en la lista Engel que el CNA ya los había denunciado mire qué delicado la lista Engel habla sobre actos de corrupción y tiene dos diputados señalados por actos de corrupción y estarán en el proceso de elección de la nueva Corte Suprema de Justicia esto preocupa dijo Castellanos tras reiterar que Estados Unidos está enviando un mensaje poderoso al gobierno de Honduras con la lista Engel es un mensaje poderoso y está a la vista y paciencia de cada uno de nosotros creo que el poder ejecutivo debe tomar acciones que involucren el combate frontal contra la corrupción apuntó al indicar que en esa lista hay nombres que deben ser vistos con cuidado como Harvey Serrera Carballo quien fue gerente administrativo de casa presidencial y manejó fondos millonarios también hay otros denunciados por el CNA esta lista viene a respaldar las líneas de investigación del Consejo Nacional Anticorrupción que hemos entregado tanto al Tribunal Superior de Cuentas como al Ministerio Público son personas que han sido señaladas en temas corruptos y que hoy se acogen a una ley de amnistía apuntó Castellanos finalmente la coordinadora del CNA reiteró que personas señaladas o diputados no deben ser parte de un procedimiento de selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia por iniciativa de la Iglesia Católica se realizó este viernes en la ciudad de Danli una manifestación con una caminata por las principales calles de la ciudad para exigir un trato digno para los migrantes y la publicación del decreto de amnistía que les permita circular estar libremente por el país ante la crisis migratoria que se vive en el departamento del paraíso la Iglesia Católica con el acompañamiento de varios sectores se manifestaron la tarde de hoy para exigir el respeto a los derechos humanos de los migrantes que ingresan al país con pancartas en mano y proclamas le pidieron a las autoridades del gobierno central una pronta intervención y atención de calidad para estos hermanos migrantes que rectifiquen que nunca es tarde porque vienen más migrantes y que los que vengan no se encuentren con esta multa y sean mejor tratados por todos eso es lo que esperamos porque esto no termina ahora por su parte el delegado departamental de los derechos humanos le pide al actual gobierno la implementación de una verdadera política migratoria que garantice los derechos de los migrantes en condición irregular como comisioneros de derechos humanos acompañamos esta iniciativa una iniciativa que viene encaminada a poder hacer incidencia ante el gobierno de la república para que proceda a sancionar esta amnistía migratoria que permita la libre circulación de cientos de migrantes que están en el departamento del paraíso los ciudadanos que participaron en esta manifestación recuerdan que hay muchos hondureños que también han salido del país en busca de un mejor porvenir la motivación que tengo es que tengo más de 10 familiares que han salido emigrando a otros países y eso el efecto multiplicador que voy buscando es que de la misma forma que estamos pidiendo que los emigrantes que pasan por Honduras también a nuestros hondureños les den el mismo trato cuando van a Guatemala cuando pagan por México la iglesia católica y otras organizaciones alzaron la voz con esta manifestación exigiendo al gobierno de la república la publicación de este decreto amnistía a favor de los migrantes de diferentes nacionalidades edín portillo telenoticias y Honduras se recibe de los estados unidos mediante el mecanismo COVAX cerca de 350 mil dosis de vacunas contra la COVID-19 la sección de salud es presentada por alivión 24 horas de alivio contra el dolor y el estrés para cada tipo de dolor un tipo de alivio a través del mecanismo COVAX Honduras recibió nuevamente la cantidad de 346 mil 320 dosis de vacunas Pfizer que llegaron en tres diferentes embarques finalizando este viernes con la donación hecha por los Estados Unidos con esta entrega ya suma la cantidad de 5 millones 228 mil vacunas que han sido donadas por el gobierno estadounidense al país al 4 de julio Honduras ha aplicado 14 millones 482 mil 625 dosis de las cuales 6 millones 245 mil son primeras dosis 5 millones 385 mil 510 son segundas dosis y más de 2 millones han sido tercera dosis y refuerzos además este sábado la Secretaría de Salud recibirá una donación de vacunas pediátricas contra la COVID-19 esta vez por parte del gobierno de Francia es importante mencionar que según la Organización Mundial de la Salud entre el 10 y 20% de personas que han padecido COVID pueden seguir experimentando síntomas como fatiga persistente y grave dificultad para respirar y problemas de salud mental es por eso que consideran imprescindible acelerar el ritmo de la vacunación para proteger a la población de las peores consecuencias del virus la sección de salud fue presentada por Aliviol Hace unos minutos informábamos en la sección del mundo que han recapturado a Rafael Caro Quintero el fundador del cártel de Guadalajara a nueve años de su liberación fuentes de inteligencia naval confirmaron que se ha recapturado a Rafael Caro Quintero fundador del cártel de Guadalajara en la década de los 80 y quien era buscado por la justicia de México y Estados Unidos y a propósito el presidente de México Andrés Manuel López Obrador ha escrito en sus cuentas cuatro textos el primero lamento mucho la pérdida de 14 elementos de la Armada de México y deseo que se recupere el oficial que está herido de gravedad envío mi más sincero pésame y abrazo a sus familiares compañeros y amigos me ha informado mira 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 hasta ahora se está informando de que murieron 14 elementos de la Marina Mexicana en esa recaptura de Rafael Caro Quintero porque la información surge como a las 3 de la tarde aproximadamente y solo se hablaba de que ha sido recapturado Rafael Caro Quintero pero está revelando aquí Andrés Manuel López Obrador que murieron 14 elementos de la Armada de México elementos de la Armada de México me ha informado el secretario de Marina José Rafael Durán que se ordenará una investigación para conocer las causas del desplome del helicóptero en el que viajaban cuando estaban por aterrizar en los mochis Sinaloa luego de cumplir con la misión de respaldar a quienes ejecutaron la orden de aprehensión en contra de Rafael Caro Quintero o sea que fue un accidente no fue en la captura sino que se accidentó el helicóptero me ha informado el secretario de Marina José Rafael Ojeda Durán que se ordenará una investigación para conocer las causas del desplome del helicóptero en el que viajaban cuando estaban por aterrizar en los mochis Sinaloa luego de cumplir con la misión que no fue en la captura que se produjo una refriega sino en un accidente y cuando dice luego de cumplir con la misión de respaldar a quienes ejecutaron la orden de aprehensión en contra de Rafael Caro Quintero uno de los más conocidos líderes del narco en México que fue liberado hace nueve años y dejó un malestar enorme en Estados Unidos y miren qué cosas unos días después de la reunión de Andrés Manuel López Obrador con Joe Biden tres, cuatro días después se produce la captura que tanto anhelaba y por la que presionaba a Estados Unidos de Rafael Caro Quintero involucrado en la muerte de un agente de la DEA Camarena por el que también está privado de libertad el hondureño Ramón Mata Ballesteros de regreso con la información nacional el secretario de la presidencia Rodolfo Pastor de María y Campos descartó este viernes que el gobierno vaya a realizar una revisión al salario mínimo ya que la ley establece que se debe hacer hasta cuando la inflación acumulada en los primeros seis meses del año supere el 12% el funcionario les respondió a las declaraciones del director ejecutivo del consejo hondureño de la empresa privada Armando Urtecho quien manifestó que era de locos y populistas revisar el salario de ser mayor al 12% la inflación en el mes de junio entonces procedería a una revisión de ese salario mínimo para que entre en vigencia a partir del mes de julio sin embargo en este mes de junio pasado no se alcanzó ese nivel y por lo tanto no se está revisando ni se va a revisar en estos meses el salario mínimo entonces ni locos ni populistas don Armando Urtecho lo que hacemos desde el gobierno es cumplir con la ley y comunicarnos con la población según el reporte del banco central la inflación de los últimos 12 meses fue de 10.22% pero la acumulada de enero a junio fue de 6.57% en ese sentido no cabe una revisión a los salarios Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente sueñe, planifique y ahorre hágalo en grande con Banco de Occidente una buena noticia los combustibles bajarán de precio el próximo lunes anunció este viernes la Secretaría de Energía la gasolina superior bajará 5 lempiras con 65 centavos por lo que su nuevo precio será de 138 lempiras 14 centavos la regular disminuye 4.79 quedando desde este lunes en 119 lempiras 11 centavos mientras que el diésel se mantiene congelado en 124 lempiras 50 centavos por otro lado el queroseno registra una rebaja de 3 lempiras 3.16 3 lempiras 16 centavos disminuyendo a 115.07 finalmente el LPG vehicular cae 68 centavos cotizándose desde el próximo lunes a 55.61 55 lempiras 61 centavos las rebajas registradas en las últimas tres semanas en el país son un reflejo de la caída de los precios en el mercado internacional debido a los temores de una recesión económica mundial que reduciría el consumo de carburantes donde en las últimas semanas hemos estado viendo una tendencia hacia la baja en los precios tanto del crudo como de los refinados a raíz de los temores de una recesión mundial que desaceleraría la demanda de los carburantes y esto sería lo que estaría haciendo que el precio tenga una tendencia hacia la baja aún así no nos podemos confiar hay mucha inestabilidad en el mercado internacional y lo cual hace pues que haya bastante variación en los precios día con día debido a que no se tiene certeza si los precios de los derivados del petróleo seguirán bajando o volverán a subir las autoridades llaman a la población a continuar con las medidas de ahorro seguimos incitando a la población a que pueda observar medidas de ahorro a que pueda considerar si las especificaciones de su vehículo o los patrones de consumo de manejo se lo permiten utilizar gasolina regular en lugar de superior para poder aprovechar y poder mejorar sus finanzas considerando que hay una brecha de precios de casi 20 lempiras entre la gasolina regular y la gasolina superior Pozas indicó que en las últimas semanas se registró una disminución de 12% en el consumo de combustibles por las medidas de ahorro adoptadas en las oficinas de gobierno y por la población en general economía hoy fue presentada por banco de occidente goce del respaldo la confianza y la seguridad financiera que necesita el banco central de honduras informó este viernes que la inflación interanual al mes de junio habría sido de 11.35% y no de 10.22% si el gobierno no hubiese aplicado los subsidios a los combustibles y energía es decir que con esta medida el gobierno absorbió 1.13% de la inflación o sea que los precios habrían registrado más alzas de las que han tenido el minuto financiero es presentado por Blatice el banco de las pymes pese a que se registra una baja ejecución presupuestaria si el gobierno cumple la promesa de que invertirá los recursos de las reservas internacionales en proyectos de inversión pública en el segundo semestre del año el crecimiento económico podría llegar al 4% dice el director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras el nivel de recuperación económica del año desde 2020 todavía continúa y que posiblemente podríamos estar alcanzando las metas que el programa monetario tiene si a eso le sumamos el incremento esperado de las remesas familiares que hasta este momento parece que van bien y si le sumamos a la promesa de que estos recursos van a ser utilizados para incentivar la inversión pública podríamos hablar de un incentivo a la actividad económica en el último semestre del año que podría hacernos llegar a un nivel de crecimiento del 4% o incluso superior a ese Matamoros indicó que se observa un comportamiento positivo en la demanda de crédito lo que indica que las empresas siguen financiándose para reactivar sus operaciones pese a la alta inflación que se registra el minuto financiero fue presentado por la FISE el banco de las pymes y es que la demanda de crédito muestra un crecimiento del 8% en lo que va del año según el informe financiero semanal del banco central de Honduras esto significa que las empresas siguen en su etapa de reactivación después de la crisis registrada entre 2020 y 2021 con la pandemia y también es producto de que se mantengan bajas las tasas de interés explican los economistas responde a la necesidad de apalancamiento financiero de parte de las empresas y también de los hogares en el sentido pues de que muchos de estos actores en el 2020 y parte del 2021 perdieron cierto nivel de ingresos producto pues del cierre de las economías y para recuperar su nivel de actividad previo a la pandemia es necesario entonces que estos recurran a créditos ya sea de largo plazo como los préstamos que adquieren las empresas o de corto plazo como ser los que adquieren los hogares ya hablamos por supuesto de instrumentos como tarjetas de crédito o préstamos personales que les permiten satisfacer o atender necesidades inmediatas de acuerdo con garcía las tasas de interés para obtener crédito se mantienen entre 12 y 15% en promedio detalla el informe del banco central de honduras en el emprendedor de hoy le presentamos la historia de wendy pérez una maestra sanpedrana que a sus 50 años tomó la decisión de emprender junto a su esposo con un negocio creativo e innovador en el que transforman pedacitos de madera y otros materiales en originales maceteras y terrarios ideales para la oficina o espacios en el jardín el emprendedor de hoy es presentado por banco ficosa por ti un grupo sólido y regional de manera espontánea wendy pérez de 50 años que se ha dedicado toda su vida a la docencia vio una oportunidad de negocio en la creación personalizada de maceteras y terrarios partiendo de elementos reciclables y con la ayuda de su esposo lanzó recientemente su emprendimiento llamado sansemi sansemi porque la planta que se usa de base en nuestro negocio es la sanseveria que muchos conocen como lengua de suegra lengua de perro si es la cortita pero me impresionó cuando me dijeron el significado de sansemi en japonés quiere decir sálvame ella se encarga de la parte creativa y del cuidado de las plantas mientras que su marido la ayuda con los trabajos en madera y estructuras metálicas trabajamos junto con mi esposo él es el que hace la madera y el metal yo soy la que busco las ideas la que hago las plantas el objetivo de Wendy es ofrecer un producto bonito amigable con el ambiente y a buen precio la mayoría la mayoría de cosas es cosas reutilizables nosotros nos metemos hacia el pedacito de madera que sobró le buscamos una función y realmente nos gustan las plantas naturales para ayudar en el medio ambiente estas plantas que utilizamos la sanseveria es una planta que le ayuda a limpiar el ambiente usted puede encontrar plantitas pequeñas para oficina de 70 lempiras lo más caro que hemos producido hasta ahorita es de 800 lempiras pero es así los terrarios son usualmente los más caros esta tenaz mujer inició a recibir clases de pintura porque también desea ofrecer creaciones artísticas empezamos esta semana con pintura también para agregarle que es otra emprendedora amiga mía que tiene años Dayibel se llama su empresa y ella es la que me está dando las clases para llevar a Sansemi a otro nivel aunque de momento Sansemi es un negocio familiar el sueño de esta emprendedora es expandirse generar empleo e instalar su propio vivero para apoyar puede buscarlos en Facebook e Instagram como Sansemi Cintia López Telenoticias el emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa por ti un grupo sólido y regional y en nuestra sección de educación financiera le recordamos que la industria de la banca y los servicios financieros incluye bancos compañías de seguros y sociedades de inversión en ese sentido le informamos que que esta industria cuenta con expertos que pueden ayudarle a gestionar cualquier cualquiera de los servicios antemensionados educación financiera es presentada por Banpaís obtén 10% de descuento en combustible con tus nuevas tarjetas Mastercard Banpaís Los expertos consultores ayudan a los clientes a mantener los gastos bajo control mediante una comparación de banca comercial analizando los servicios bancarios y las tarifas de varios proveedores para evaluar las posibilidades de ahorro Los expertos en consultoría financiera y servicios bancarios le asesoran teniendo en cuenta los aspectos claves de su negocio para que puedan optimizar sus cortes manteniendo la calidad de su servicio los expertos consultores pueden ayudarle a optimizar distintos servicios bancarios como los gastos en seguros las comisiones de las tarjetas bancarias o la gestión y pago de los impuestos locales educación financiera fue presentada por Banpaís obtén 10% de descuento en combustible con tus nuevas tarjetas Mastercard Banpaís y miren la nota positiva que vamos a presentar esta noche cuando los padres son responsables y acompañan a sus hijos en cualquier tarea así es Renato y de hecho de niño Carlos Velázquez acompañaba a su padre a las aulas donde enseñaba las clases de artes plásticas y por medio de la observación descubrió su vocación por la pintura imagínese que bien vamos con la historia la noticia positiva es presentada por Tijo aquí la mejor señal aquí hay la mejor señal y mayor cobertura conectando a Honduras a su temprana edad César Velázquez despertó el interés por la pintura por medio de la observación ya que su padre se dedica a la docencia en las artes y lo llevaba a las aulas de clases mi papá estudió en la escuela de bellas artes de Teucigalpa lo de él si fue académico pues yo no yo lo mío surgió a partir de de pura observación su pasión es pintar murales resaltando la naturaleza tanto en muros de las calles de Tocoa como dentro de los muros en casas de habitación su especialidad es la pintura al acrílico yo dibujo más en acrílico acrílico sobre el lienzo es es un color la pintura es un tipo de pintura más llamativa los colores son como más vivos y eso hace que resalte más la obra también pinta cuadros y retratos Velázquez tiene esa vocación de servicio social al grado que ya pinta la primera etapa de murales en los muros de el barrio del Tamarindo aquí sus vecinos se muestran muy agradecidos mire esa es otra cosa que hay que tomar en cuenta que aparte de que él es un buen artista también es un buen ser humano porque él miro que estábamos tratando con esta obra social que no es infinito lucro y él se reportó en esto yo voy a colaborar y él nos pintó todos esos murales que pueden ver atrás ustedes sin ningún costo sin duda alguna que César trae el arte en la sangre y caminar por las calles de Tocoa en su mayoría usted puede encontrar artes como este en Tocoa Colón Héctor Madrid Telenoticias la noticia positiva fue presentada por Tigo aquí la mejor señal aquí hay Tigo la mejor señal y mayor cobertura conectando a Honduras generalmente TN5 matutino los sábados comienza a las 7 de la mañana correcto pero este sábado comenzará a las 6.45 de la mañana con un horario especial 6.45 6.45 porque hay bastante información relacionada con los últimos acontecimientos con los últimos sucesos así que Ramón Matute y su equipo periodístico estarán desde las 6.45 de la mañana este sábado con TN5 matutino hasta las 8 de la mañana hasta las 8 por problemas técnicos en el sistema electrónico de votación el presidente del Congreso Nacional Luis Redondo suspendió la sesión de esta noche en la que tenían previsto aprobar la ley especial de la junta nominadora para la elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia y convocó para mañana sábado las peticiones o pretensiones que puedan ser radicadas en un tribunal arbitral internacional y para eso tenemos que estar preparados y eso es lo que hemos estado discutiendo con ministros y diputados y expertos en el tema bueno es una declaración de Edmundo Orellana Mercado ya le vamos a incluir el contexto de lo que se estaba refiriendo pero antes vamos a informar sobre la suspensión de la sesión de este día porque se tenía previsto que hoy se realizaran los últimos debates de esta ley especial de la junta nominadora pero hubo problemas técnicos en el congreso se ha suspendido la sesión y será hasta este sábado ya vamos a tener esta información ahora si vamos con el contexto de lo que decía el ministro de transparencia Edmundo Orellana Mercado el presidente del congreso nacional Luis Redondo se reunió con varios secretarios de estado para tratar el tema de las zonas de empleo y desarrollo económico sede en el país por posibles demandas pero Honduras necesita apremiar sus pasos para tener respuestas a las eventuales peticiones o pretensiones que puedan ser radicadas en un tribunal arbitral internacional y para eso tenemos que estar preparados y eso es lo que hemos estado discutiendo con ministros y diputados y expertos en el tema Orellana reveló que una de las empresas estaría preparando una demanda contra el estado de Honduras y la misma debe ser evaluada con tiempo este viernes la embajadora de eeuu Laura Dogu quien se recupera del COVID en su residencia posteó en torno al debate en el congreso sobre la nueva ley de la junta dictaminadora que se espera sea aprobada en tercer y último debate esta noche en el parlamento la diplomática en su red de twitter posteó aplaudimos esfuerzos del congreso nacional de honduras la secretaría de transparencia y anticorrupción que con el apoyo del alto comisionado de naciones unidas para los derechos humanos por un nuevo marco legal para la junta nominadora la elección de magistrados basada en el mérito y el compromiso con el estado de derecho es crucial para una corte suprema fuerte e independiente el tweet de la embajadora Dogu fue respondido por la representante de la ONU en honduras Ali Chakerford al postear nos sumamos a la embajada de eeuu en honduras al aplaudir este crucial paso de la secretaría de transparencia y anticorrupción y el congreso nacional de honduras para hacer realidad el estado de derecho asegurando un proceso transparente y criterios de idoneidad competencia integridad y capacidad con apoyo del OACNUD pero como ya les hemos dicho no se produjo la sesión no se realizó la sesión este viernes sino hasta mañana sábado mañana sábado mañana sábado ya tenemos la información ya tenemos la información bueno comencemos con la información o presentamos dificultades con esta noticia sobre la suspensión de la sesión de los diputados este viernes en el congreso por problemas técnicos en el sistema electrónico de votación el presidente del congreso nacional Luis Redondo suspendió la sesión de esta noche en la que tenían previsto aprobar la ley especial de la junta nominadora para la elección de los magistrados a la corte suprema de justicia entonces mañana a las 10 a las 9 he convocado a los jefes de bancada porque vamos a anunciar que vamos a hacer en caso de que fallara si no falla entonces a las 10 en punto vamos a empezar pero que vamos a hacer a las 9 nombrar voceros por bancada para que la participación no sea tan larga al momento de discutir los artículos todos los diputados tienen acceso al dictamen han tenido más de un día con esta situación de hoy para conocer o poder aportar opiniones al momento de la discusión así que los jefes de bancada van a mañana a decirnos 5 personas por bancada que van a poder participar a lo largo de la noche mañana a las 10 a las 9 Redondo comentó que algunos diputados pedían que se aprobara hasta la próxima semana pero afirmó que será mañana sábado porque no pondrán en riesgo la elección de los magistrados por otra parte al consultarle sobre las acciones que tomaría el legislativo respecto a los diputados que aparecen en la lista Engel Redondo se limitó a decir que no opinaría sobre el tema porque no hay nada oficial las fuerzas armadas de honduras a través de operaciones interinstitucionales contra el narcotráfico identificaron y aseguraron este viernes una plantación de arbustos de marihuana en la comunidad de Bado Ancho tocó a departamento de Colón datos estadísticos nos reflejan que en lo que va del año ya suman un total de 271.400 plantas de marihuana que han sido cortadas e incineradas también se han desmantelado 10 narcolaboratorios 13 áreas clandestinas de aterrizaje inhabilitadas un total de 580.015 arbustos de hojas de coca cortados e incinerados y un total de 4.201 kilos de cocaína que han sido decomisados en diferentes operaciones en el escudo terrestre aéreo y marítimo el sembradío se extiende a tres manzanas con un aproximado de 16.300 arbustos desarrollados a una altura de 1.30 metros listos para ser cortados de enero a la fecha se han cortado e incinerado 225.200 plantas de hoja de coca en otra temática ante la negativa de más de un millón de hondureños la Secretaría de Salud ha iniciado una jornada de vacunación que consiste en visitar casa por casa para inocular a los hondureños contra la COVID-19 esta medida a raíz de la nueva oleada que ha incrementado en un 30% la ocupación hospitalaria por esta enfermedad durante esta semana han recorrido varios kilómetros para cumplir su misión son las brigadas sanitarias que intensifican esfuerzos para vacunar casa por casa a la población adulta e infantil contra la COVID-19 con el fin de frenar la enfermedad que tiene abarrotados los triajes y los centros de atención de la capital para aplicar las mismas dosis en la puerta de su casa los equipos son multidisciplinarios y están constituidos por médicos y enfermeras que se dedican a la vacunación de esta población infantil también aplicación de dosis pendientes para población de vacunas COVID-19 así como la aplicación de vitaminas y desparasitantes según el comité de COVID-19 de la Universidad Autónoma en Honduras hay un millón de personas no vacunadas y otro millón con tan solo una dosis y para lograr la inmunidad comunitaria se debe alcanzar un 75% de la población con al menos dos dosis de vacunas tenemos tenemos en total casi dos millones de hondureños que tienen una vacunación parcial o que simplemente no tienen vacunación lo cual es enormemente preocupante porque estas personas pueden fallecer a consecuencia de una infección por COVID-19 esta oleada de COVID-19 actualmente afecta a la fuerza laboral pues en el seguro social insisten que a diario la extensión de incapacidades se incrementa mientras en el hospital la escuela las hospitalizaciones van en aumento acumulando casos lamentablemente sumamos una muerte más un fallecido del día de ayer al día de hoy menor de 50 años si con comorbilidades tenía tres vacunas pero como le decimos a las personas si usted no se cuida y se expone a teniendo una enfermedad de base muy probablemente la enfermedad de base es la que lo va a llegar a complicarse cada vez estamos viendo que las personas en vez de hacer lo que tiene que hacer con COVID dejan de vacunarse no sigue la medida de bioseguridad y asisten masivamente eventos con la brigada de vacunación casa por casa se espera incrementar la dosis de vacuna contra la COVID a la población adulta e infantil también el antídoto contra el virus está disponible en todos los centros de salud y los puntos de vacunación ya establecidos en la capital bueno una breve aclaración no quiero terminar el noticiero con ese error con ese cargo de conciencia de enero a la fecha se han cortado e incinerado 200 mil 225 mil 200 plantas de marihuana es que hay una tendencia al error muchas veces en los medios de comunicación y de nosotros los periodistas que decimos plantas de cocaína y es plantas de hoja de coca cuando se refiere a la cocaína no pero de lo que estábamos hablando aquí era de marihuana de enero a la fecha se han cortado e incinerado por parte de la autoridad policial 225 mil 200 plantas de marihuana esa aclaración a continuación las condiciones del tiempo con nuestro experto César Quintanilla Hola que tal atención a las condiciones del tiempo para este fin de semana pues vamos a tener condiciones inestables porque por un lado la jornada sabatina estará marcada pues con condiciones bastante asoleadas y temperaturas elevadas y para el día domingo la situación cambia un poco y les voy a contar por qué estamos vigilando también dos ondas tropicales que están moviendo en el Caribe pero no llegarán para este fin de semana sino para inicio de la próxima semana ustedes pueden ver en esta asociación de imágenes como pues hay mucha humedad que está en ascenso desde la península de Yucatán y este mapa nos muestra como algunas depresiones pues se están moviendo en el Pacífico ya les cuento sobre ellas esta es la onda tropical que se mueve sobre República Dominicana y la tendremos el día lunes ingresando por nuestra región oriental y seguidamente viene otra onda tropical así que tendremos para la próxima semana pues la invasión de estas ondas tropicales que aseguran lluvias mientras para este fin de semana los vientos acelerados del este transportando un poco de humedad para esta jornada de sábado no nos vamos a quedar con cielos de medios nublados a despejados y eso permitirá mayor calentamiento de la superficie terrestre sin embargo para el día domingo la región oriental debe recibir lluvias en horas del mediodía y hacia horas de la tarde noche en esta jornada dominical pues Atlántida parte de Lloro Cortés y todos los departamentos del occidente del país pues pueden esperar precipitaciones las zonas centro sur y oriente pues se quedan sin lluvia ya para el domingo pero si la oportunidad en estos sectores para el día sábado hacia horas de la noche principalmente en regiones del cabo gracias a Dios el oleaje continuará muy alterado en el pacífico así que golpeando toda la costa centroamericana y esta imagen nos está mostrando pues la depresión tropical número 6 que se está formando en el pacífico que tiene todo el potencial de convertirse en las próximas horas en tormenta y luego en huracán y se alejará bordeando la costa pacífica de México que está siendo bastante castigada por estos fenómenos así que a tomar en cuenta este pronóstico porque hay picos altos de temperaturas en toda Europa y en Sudamérica es que tenemos temperaturas extremadamente frías así que el planeta está con un sistema climático totalmente alterado mientras en China se reportan temperaturas hasta de 45 y 46 grados Celsius rompiendo todos los pronósticos y récords en la historia cuídense mucho siempre les queremos como televidentes sino como noticia que la pasen bien cerramos la emisión estelar gracias por su fiel sintonía recordándoles que a las 6.45 de la mañana de este sábado TN5 matutivo en horario especial hasta las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana perdón buenas noches me han quitado me han quitado parte de mi vida expresó la ex primera dama Rosa Elena Bonilla cuando junto a su esposo el expresidente Porfirio Lobo Sosa despedían a su hijo Zahid Lobo casi de manera simultánea sepultaron en el paraíso los restos de Norland Rivera y Salomón Vásquez ambos víctimas de la masacre ocurrida el jueves en la capital tres hombres y una mujer son los primeros capturados por el asesinato de los cuatro jóvenes la clase política hondureña fue sorprendida este día con una nueva lista Engel que incluye a 15 personas dos de ellos diputados y un asesor presidencial Russell Tomei y Edgardo Cazaña vicepresidentes del Congreso Nacional reaccionaron molestos por su inclusión en la lista Engel y aseguraron que se trata de un ataque directo y persecución política